Un chofer del transporte público de la Ruta 66 que circulaba sobre la calle de Ribera, en la colonia Las Juntas de Tlaquepaque, Jalisco, se impactó este miércoles contra de un poste de luz. De acuerdo con versiones de algunos pasajeros del autobús, el chofer se quedó dormido. Bomberos del municipio y paramédicos de la Cruz Verde acudieron al lugar del accidente para atender a los 11 lesionados leves. También, personal de la Comisión Federal de Electricidad se presentó en el lugar para cortar la energía eléctrica mientras se realizaban las maniobras para liberar el autobús del poste. Debido a esto, varias cuadras a la redonda se quedaron sin suministro de energía. El chofer del camión fue presentado ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades. En abril, otro percance automovilístico con una unidad de transporte público en Jalisco dejó al menos 18 personas lesionadas. Un camión urbano de la Ruta 214 y una camioneta chocaron en la Colonia del Fresno, en Guadalajara, Jalisco. Según los testigos, en ese cruce no hay señalamientos viales adecuados y la unidad de transporte público quedó estrellada contra el muro de una finca y derribó un poste de madera. De los 18 heridos, solo 7 fueron trasladados a diferentes puestos de socorros, 17 viajaban en el camión urbano, el conductor de la camioneta resultó con lesiones graves. En la finca no reportaron personas lesionadas. Te puede interesar, camión de pasajeros choca contra ferrocarril en Jalisco a mediados de diciembre. Otro percance en Jalisco cobró la vida de dos personas. Dos personas murieron y al menos 17 resultaron lesionadas después de que el autobús en que viajaban fue alcanzado por el ferrocarril en la carretera al municipio del Salto a la altura del fraccionamiento La Alameda. Leer también Autobús de pasajeros choca contra vivienda en Monterrey con información de corresponsales nacionales K.